El ministro de Educación Carlos Canjura realizó el lanzamiento de 5.000 círculos de alfabetización donde enseñarán a unas 26.559 personas a leer y escribir y hacer cálculos matemáticos básicos en los próximos cinco meses. Para darle el impulso que requiere para hacer posible que el país se declare libre del alfabetismo. La inauguración se realizó en el Instituto Nacional 14 de Julio Ingo de San Francisco Gotera donde llegaron estudiantes de básica y bachillerato quienes fungirán como voluntarios. Son 5.000 jóvenes que están a disposición del programa y bueno, estamos optimistas. A la fecha en Morazán se han alfabetizado unos 23.706 jóvenes y adultos de cinco municipios que se han declarado libres de analfabetismo. Pues a 2009 el índice de analfabetismo andaba por el 33.34%. Hoy con la colaboración de todos y todas, ese voluntariado de nuestros estudiantes y de personas del tejido social, hemos logrado reducirlo a un promedio de un 22%. Este año se ha denominado por el presidente Salvador Sánchez Serén como el año de la alfabetización. Este es un informe de Sol TV Noticias en Morazán, Jorge Álvarez, Meganoticias 19.